hola bienvenido salina tarot mi nombre es salina hoy quiero compartir contigo la lectura para el signo de libra el mes de mayo 2021 libra bienvenido a esta la lectura para ti el mes de mayo vamos a ver libra qué es lo que te prepara ese mes cómo van a estar tus energías principales qué es lo que deberías de evitar bueno vamos a ver en general para no entretenernos tantos cómo va a pasar libra el ascendente de libra también si conoces una persona el signo de libra a tu pareja o lo que sea y estás aquí para lo que sea bienvenidos 6 todos vale ahora vamos a centrarnos en el signo de libra mes de mayo 2021 qué es lo que va a pasar libra bueno libra mira lo más importante lo que tenemos aquí es el empoderamiento el volver a empoderarte significa el volver a oa tomar qué mejor se ha dicho porque aquí en méxico la palabra pues tiene otro significado pero como yo soy española pues tiene pues otro otro significado para nosotros es tomar recuperar la rienda de tu vida vale uy mira libra nada más hoy libra nada más mira yo quise empezar con algo pues sencillo no pero con algo que te que te dé primero una impresión de lo que se va a tratar vale y si yo te hablo de empoderarte en volver a tomar control aquí claramente nos habla del amor el emperador la emperatriz el hidrofante y los enamorados aquí estamos hablando posiblemente que algunos de vosotros recordad que no concluyen siempre estas lecturas generales con todo el mundo vale porque somos energías situaciones personas diferentes para eso tenéis las oportunidades a través de whatsapp vale al mundo mundial gratuito realizar una lectura privada conmigo vale o también visitar la página de abdul tarot en el facebook instagram youtube para realizar también con él una lectura privada una lectura terapéutica porque abdul es una persona honesta sabia que está conectada con la fuente divina y va a ser ver la realidad de vuestras realidades o tanto conmigo o tanto con abdul visitar nuestras páginas y invertir en este mes de verdad un tanto en una lectura privada que es una inversión en vuestra vida para tener más claridad vale aquí el mes de mayo te brinda la oportunidad en ordenar tus emociones tus sentimientos tu área emocional tu área en la familia tu área de tu salud la área en el amor sobre todo vale adapta la circunstancia o que si estés en una constelación donde tienes el deseo de regresar con tu expareja o tu expareja pues no puedo dejar de pensar en ti vale o esta conexión con cuesta estés ya como que si estás casado como si estás en un noviazco como si sois pareja estable como lo que sea vale o como si estás conociendo a alguien ya tienes que volver a tomar el control de tu vida para confiar otra vez en el amor da igual en qué circunstancia te defines estar ahorita mismo lo importante es que en el tema amoroso sentimental lo que nos nutre el alma lo que nos toque el corazón tienes que tomar una decisión empoderarte y sanar aquí vemos que en el mes de mayo muchos de vosotros ya venís sufriendo por una relación de pareja ya venís sufriendo también posiblemente por vuestros padres ya venís sufriendo también por un embarazo que no se pudo dar un embarazo que vino imprevistamente no pero sobre todo estáis sufriendo o vais a tener que pues sufrir tantito posiblemente en tomar la decisión y realizar que hay que tomar decisiones en esta conexión de pareja vale porque la vida te dice si tú sigues en esta conexión vale si seguís con vuestros egos y seguís con discusiones y seguís queriendo tener siempre razón el uno al otro si seguís con esta energía que nos lleva a nada entonces pues vais a seguir aquí pues muy perjudicados también en la salud entonces el tarot aquí te dice claramente libra es importante que te enfoques en saber lo que tú realmente esperas de tu pareja o de la persona por cual se trata si tú quieres avanzar con esta relación de pareja hay una posibilidad muy grande porque hay amor aquí hablamos de una conexión de almas y amas gemelas pero que están confundidos porque porque hay una sobrecarga porque la que en pandemia o está poniendo dificultades en el mes de mayo también vale porque no queréis dar vuestro brazo a torcer porque ya estáis en una energía donde dice no yo para que aunque libre tú estás muy equilibrada vale pero también vemos que la área sentimental te va a poder costar tantito en el mes de mayo vale porque para muchos viene una separación o por lo menos lo mínimo el llamado en que te se haga justicia en el llamado de que querer compartir aquí con esta persona la verdad de la verdad es decir ya no quiero que me engañes ya no quiero mentirte a ti más ya quiero saber en qué lugar estamos o decir mira vamos a separarnos tantito porque lo que hemos creado no llega a más por eso no hace falta una separación posiblemente para darnos cuenta lo que realmente queremos eso es para algunos gente no pensáis que la lectura para libre es una lectura negativa no al revés es una lectura tan bonita porque porque te da el el entendimiento suficiente vale para saber que aquí hay una atracción sexual aquí hay pasión aquí hay sentimientos aquí hay una conexión por destino o sea para algunos karmáticos lo que no veo aquí veo almas llamas gemelas y personas que tienen que vivir y descubrir y sobre sobrevivir no que si no superar un destino junto un aprendizaje junto entonces aquí habéis estado aguantando mucho ya en esta relación de pareja el uno del otro y el mes de mayo vais a tener esta oportunidad para tener un diálogo en aclarar muchísimas cosas de la de la manera que sea expresa te pidele a tu pareja también que se exprese vale estáis en un momento muy fértil aquí hablamos de embarazos también o ya de personas que sois padres y tenéis conflictos por vuestros hijos estáis preocupados por nuestros hijos recordad que como padres somos ejemplos para nuestros hijos vale aquí no podemos actuar con friedad aquí tenemos que ser un ejemplo muy grande para que nuestros hijos de chiquitito al arbolito ya se enseña y se crece no y se nutre sepan el día de mañana cómo llevar una relación de pareja si vosotros como adultos no lo sabéis llevar bien porque lleváis enojos porque lleváis mucho sufrimiento porque amáis demasiado por lo que sea entonces vuestros hijos crecen en ese ambiente y lo ven muy natural aunque puede ser una visión falsa del amor por eso el perro que dice en el mes de mayo tenéis la oportunidad signo de libra de ordenar esa área de cumplir tus deseos vale en refortalecer esta relación en apoyarse el uno al otro en expresar no únicamente los sentimientos sino y luchar contra el viento y marea si es necesario frenar a todo el mundo que está envenenando o quiere envenenar tu relación y si tú eres soltero soltero te va a venir un amor que te vas a flipar en colores un amor que te va a poner en duda un amor que no sabes posiblemente directamente si cómo manejarlo si quieres primero nada más que sexo si va a ser una amistad con derechos o lo que sea pero al fin del cabo solteros muchos de vosotros tenéis la oportunidad en regresar con nuestra expareja con vuestro ex esposo vale o de verdad vivir este amor porque el llamado del alma está el deseo que tú tienes está en una conexión bonita se va a poder cumplir siempre y cuando juegues a través de las normas y las reglas de la vida una expareja se va a ser visible otra vez por la razón que sea aquí se trata de que tú estés seguro o segura de lo que tú realmente quieres vale puede ser que sea una persona más mayor que tú o tú seas más mayor que tu pareja o más madura o más pues si madura también significa más inteligente más sabia o más sabio o tu pareja vale aquí tenéis que tener una conexión muy bonita siempre y cuando queréis ordenar conscientemente esta conexión para seguir adelante ordenar también conscientemente si no queréis estar más con estas personas da igual pero aquí os vais a sentir en el mes de mayo muy atraído a otras personas o a tu pareja sexualmente pasionalmente aquí hay mucha intensidad aquí se aspira mucho amor aquí se aspira mucha sexualidad mucha pasión mucho deseo ojo no te dejes llevar por eso sino desde la honestidad desde la obediencia desde la experiencia que ya viviste si es una únicamente una fase si es únicamente para tapar los daños de esta relación vale o sin verdad está dispuestos que esa enseñanza que habéis venido adquiriendo hasta ahorita vale puede ordenar esta conexión de pareja para tener un futuro junto en el tema de salud para dejar tantito un poquito el amor si queréis saber más del amor para una lectura privada escribir vale aquí sobre todo el destino te está poniendo a prueba en el área del amor pero sobre todo también la salud porque libra posiblemente viniste sea descuidándote tantito vale aquí tenemos el consejito para ir tantito al médico cuidado de ansiedad de dolores de cabeza de un desequilibrio por circunstancias de la economía también que va a poder venir en el mes de mayo un poquito chungo para algunos de vosotros pero pase lo que pase las dificultades los desafíos los obstáculos los retos que el mes de mayo te brinda son para que enseñes a ti y a tus hijos y el mundo externo e interno cómo se puede vivir la vida cambiando un pensamiento negativo una actitud negativa a una positiva me explico la salud tienes que reflexionar muchísimo es importante que también los embarazos se cuiden mucho si queréis hacer un in vitro el mes de mayo es el mejor momento aunque ahorita mismo en abril no lo ves conscientemente pero es el mejor momento de pues poder quedar embarazada también de a través de un in vitro pero tienes que protegerte tienes que cuidarte tienes que descansar mucho en general la salud se están recuperando algunos posiblemente que sí pero todo con calma y con paciencia no pierdas una cita en el médico no pierdas de vista una una analítica un síntoma vale no te alteres tanto libra aunque eres muy equilibrada pero el mes de mayo te dice que en algunas áreas de tu vida estás astancado estás un poquito nervioso nerviosa sobre todo en el tema del embarazo sobre todo en el tema del amor porque no estará fluyendo posiblemente a la medida al ritmo que tú quieres quédate tranquilo vale la decisión la vas a tomar de la manera que sea porque en el fondo ya sabes el camino que vas a querer coger o sea que atrévete a tomar esa decisión siempre y cuando desde la desde la calma desde la paciencia ordenes todo tu ser al igual que la salud la salud es importantísimo que no resistas a un síntoma en no contarlo tienes que hacer una terapia pues adelante tienes que darte inversiones pues adelante tienes que ir a que te den una medicación por ansiedad pues adelante si tú estás cuidando a una persona que está enferma entregarle amor entrega de tiempo darle una caricia hablaré con buenas palabras porque esta persona que tú posiblemente estés cuidando o está enfermita de la manera que sea la persona que sea darle esa dignidad para sentirse amado reconocido porque esa persona le va a hacer mucha falta y aquí igualmente vale o sea que al final de mayo las clara salud se va a recuperar vale la economía ya he dicho para algunos que otros si invertís mucho en gastos hormigas y gastos innecesarios vais a poder pasar un racha tantito difícil pero no pasa nada siempre y cuando os tenéis al margen vale aquí el cambio necesario es la liberación del tema emocional aunque te espera un mes muy bonito en el amor de la manera que sea un regalo divino una aclaración un darse cuenta lo que realmente quieres una un diálogo honesto igual con él con el dinero vas a tener una relación muy bonita al final de mayo si también tenemos una herencia gente por eso lo dije antes ojo lujito vale con esa persona que está descuidando con ese familiar con ese amigo lo que sea pero te puede venir una herencia también pero aquí también tenemos contratos firmas documentos papeles legales vale que te van a salir favorablemente o ya que te llega el dinero en el mes de mayo o en el mes de mayo vayas a tener una resolución vale y te den pues ese dinero o esa razón o que se haga esa justicia de la manera que sea sea por un divorcio sea por mano de intención sea por lo que sea el padre santo está en el mes de mayo libra a tu favor no te cojas este mes ni esta lectura negativamente no al revés disfrútala porque te va a hacer crecer aunque estés en un estancamiento vale aunque la salud a veces te cansa porque estás sobrecargada no te preocupes es temporal todo esto pero necesario para que de verdad te des cuenta vale libra que hay muchas cosas que aún en la vida hay que aprender y hay que cambiar el éxito no nace nada más que así porque si no lo tenemos que trabajar tú puedes hacer de lo imposible lo posible vale en la si tú tienes una mala administración con el dinero vale por una derrocha por malos gastos porque estás depresivo empiezas a entrar en vicios porque prestas dinero porque no sabes manejarlo entonces pues claro no te va a aumentar el dinero si no vas a perder si lo cuidas bien si lo valoras bien y sabes cómo invertirlo vale y a pesar de esa de esa pues de ese ingreso extra vale al fin del mes te van a salir las cosas bien pero siempre y cuando de verdad pues la triste la atención los que no tenéis trabajo vale gente el mes de abril en el mes de mayo te va a brindar la oportunidad en sortar esa carga de no tener trabajo la pandemia lo está dificultando un poquito sí pero siempre se puede encontrar una solución si tenéis internet vale pues mandar por lo menos los currículos vale para que os podéis por lo menos ya sentidos útiles entrar en esta energía del trabajo posiblemente también tenéis padres amigos y familiares tu pareja que te puede ayudar en un currículo como escribirlo o que te pueden aconsejar a donde puedes puedes encontrar un trabajo o sea que hay una posibilidad de encontrar el trabajo pero ahorita mismo no lo estás viendo con claridad porque tu tema principal es el amor son los sentimientos es la familia son los hijos las preocupaciones no fuera todo eso si vives en un enamoramiento disfrútalo pero no dejes de vista las otras áreas de tu vida vale es importantísimo fuera también de depresión hazte consciente que la valoración que tú deseas primeramente te la tienes que dar tú a ti al igual que con el trabajo muchos de vosotros vais a tener el mes de trabajo el mes de mayo un trabajo súper chingón vale os van a dar un ausenso porque lo habéis ganado otros sois pues como videntes estáis trabajando en la enfermería como enfermeros como médicos otros de vosotros sois muy buenos consejeros otros de vosotros seis personas que sois muy curanderos por la voz que tenéis por vuestra sabiduría por esa por esa paciencia que tenéis que soy sanación aprovechar esa ese don que tenéis para sanar a la gente para apoyar a la gente para tener una buena palabra para la persona que le haga falta porque así también tantito te vas a curar tú a ti vale en el trabajo para alguno de vosotros depende cómo os vaya a desenfocar vale vais a poder pasar un tantito un más rollo porque hay un amor secreto en él en el trabajo o tu pareja o tú posiblemente tienes a una traición en el trabajo por una infidelidad no te preocupes acláralo todo aquí va a haber una cooperativa nueva en el mes de mayo en una pareja o que tu jefe te va a proponer a pues a tener pues un puesto más responsable sea de la manera que sea alguno de vosotros vais a decidir a dejar ese trabajo porque el llamado del padre santo dice más valido a otro lugar porque aquí aprendimos todo vale pero lo más importante es que lo que tú aprendas en la vida en el amor vale el trato contigo el trato con los demás también lo que tú aprendes en el trabajo es algo que te va a guiar toda tu vida libra estás equilibrado sí pero el mes de valle te va a poner a prueba en un cruce donde dices soy capaz de hacer ese sacrificio que en verdad no es un sacrificio pero por la circunstancia que te estás dejando desviar por una infidelidad por una traición por un secretito o por estar totalmente nublado por ese amor vale y puedes tomar una decisión pues un poquito equivocada aquí el consejo del tarot dice tómate el tiempo vale también soltero solterito no es necesario de que tengáis que estar en una relación de pareja no tenemos la necesidad de estar en una relación de pareja nosotros elegimos estar en una relación de pareja pero que sea un amor correspondido aquí se van a ver amores correspondidos aunque seis parejas aunque estéis pasando cielo y tierra con dificultades por salud por depresión por lo que sea por dinero por tema de trabajo por los hijos por el perro por el gato por el piojo viejo pero se va a poder fortalecer siempre y cuando de verdad te pongas tú siempre en el pellejo de tu persona especial o en el pellejo de los demás pero sobre todo te analices tú a ti primero libra y tal como tú actúes como tú proyectas pues se vendrán las cosas también para ti vale ser auténtico lo que te estaba intentando decir ahorita mismo vale ser auténtico tiene un propósito sano para ti lo que te propongas adelante no te agotes en una en una en un obstáculo no te ahogues en una gotita de agua tienes el libre albedrío en el mes de mayo andar el camino correcto vale con las personas correctas en el momento correcto yo te puedo dar un millones de ejemplos cosa que no voy a hacer porque en estos vídeos cortos vale no es necesario expresarme pues con tantísimos ejemplos porque lo vas a vivir para eso son las lecturas privadas es más importante que seas esa energía que tenga comprensión con uno mismo que seas perseverante que veas la vida de colores vale que tengas esa compensación del padre santo porque aquí estás y haces las cosas bien si eres auténtico que si tu propósito es del corazón si tú eres una inspiración para los demás o te dejas inspirar en el mes de mayo de cualquier circunstancia que sea buena para ti y benéfica para ti hazlo porque vas a salir triunfando siempre y cuando decidas correctamente vale libra te deseo un maravillosísimo mes no hay carga más grande que nosotros no podemos sobrellevar ni que no podemos soltar porque confiando en dios confiando en los ángeles confiando en nosotros mismos vale no hay nada que en esta vida no se pueda superar vale poniendo el esfuerzo suficiente el esfuerzo humano la guía divina es lo que te va a llevar al éxito aquí veo mucho amor muchas decisiones muchos propósitos mucho mucha perseverancia pero también algunas dudas que en el mes de mayo en un pispás si te pones en orden las pilas viniestas en equilibrio meditándolo hablándolo pensándolo ordenándolo vale vas a ver que el mes de mayo te va a salir tan chingón tan bueno que el mes de junio va a ser un mes vamos exitosamente bonito siempre y cuando decidas de el camino correcto vale libra que deseo todo lo mejor del mundo y nos vemos bye